Se nos ocurrió hacer un concurso de arte, ciencia y tecnología con el propósito de derribar esos muros virtuales que hay entre artistas y tecnólogos, promover entre los tecnólogos, entre los ingenieros, el arte como un camino de desarrollo profesional y también, por qué no, mostrar que los ingenieros somos sensibles. Y este proyecto tiene de inédito que además de tener una categoría de arte tecnológico, tiene también una categoría de tecnología aplicada al arte y esto tiene que ver con esto de motivar a los ingenieros a trabajar en el desarrollo de aplicaciones y dispositivos que puedan ser utilizados para cualquier disciplina artística. En realidad, a mí lo que me gusta es tanto las herramientas que nos puede brindar la ciencia como la tecnología que puedan ser utilizadas para expresar un concepto. O sea, es muy importante para mí que en el momento de premiar una obra, más allá de la calidad de la tecnología utilizada en la misma, es que atrás de ese objeto, de esa instalación, de esa performance, haya un concepto. A veces uno, como la tecnología suele sorprendernos, la ciencia también nos deslumbra, yo considero que lo importante después que termina ese primer brillo, ese deslumbre, termina así, digamos, inicialmente, yo necesito tener un concepto atrás de eso para seguir. Algo que se pueda transmitir en donde la tecnología puede ser un medio o bien, en este caso, que se están premiando tecnologías que pueden ser utilizadas como herramientas artísticas. Esta obra que creamos con Estudio Cranio, que es el grupo al que pertenezco, con Andrés Ushua y Lucía Mikulisich, trata de dos identidades virtuales que se están comparando, que se están comunicando todo el tiempo en un diálogo que se ha fluido. Bueno, los retratos están pixelados justamente porque habla de identidades virtuales, de la digitalización, y mantienen un diálogo que, a través de los colores, de las propiedades pictóricas de cada imagen, que se ve reflejado sonoramente, bueno, a través de este sonido que estamos escuchando. Esto tiene unos sensores que cuando una persona se aproxima a los retratos, sienten como esta presencia, ¿no? Se ven afectados por esta presencia y comienzan a cambiar, mutándose en un nuevo retrato a partir de tres retratos anteriores. Es un poco una crítica a la volatilidad que tiene la identidad, ¿no? En Internet, porque uno usa un avatar y realmente no sabe con quién está hablando, o te pueden poner una foto que realmente no sea así.